dejo con ustedes al doctor Roza muchas gracias Carlos por tan gentil introducción y bienvenidos a mi casa y permítanme llegar a vuestras casas de la misma manera antes de empezar voy a hacer algo totalmente contraintuitivo pero que más adelante van a entender el porqué de respecto a esta presentación les voy a apagar todas las cámaras y silenciar todos los micrófonos ya van a ver porqué porque para que funcione mi aula virtual tengo que hacer eso, así que si me dan un segundo entonces les voy a pedir a las personas que tienen su cámara encendida que por favor la apaguen gracias así ahora yo debería ver mi pantalla completa y ahora los voy a invitar a que conozcan mi aula virtual ahora sí, esta es la magia de la televisión ya ante ustedes durante el transcurso de esta presentación si tienen preguntas y están compelidos a hacerla inmediatamente por favor pongan en el chat espero darme el tiempo de hacerme cargo de todas esas preguntas pero de todas maneras al final de esta presentación vamos a a volver al modo digamos tradicional cara a cara y ahí podemos podemos gesticular todo lo que querramos frente a las cámaras ya entonces bueno les presento esta es mi aula virtual esta es mi mi casa que tengo una tremenda pantalla verde atrás que es muy incómoda cuando tengo que instalarla porque paso por arriba del comedor esta es la sala de estar ya estas son las cosas que uno tiene que acostumbrarse a hacer en pandemia y acá tengo mi computadora virtual que es de mentira ya y y tengo mi pizarrón y ahora como les voy a hacer una esta presentación voy a hacer un pequeño cambio porque no tengo asistente un pequeño cambio de cámara para poner la presentación aquí al lado mío ¿dónde está mi puntero? me falta una cosita los estudiantes siempre quedan un poco extrañados porque cuando voy para allá yo como que aumento de tamaño ya y cognitivamente un poco complicados bueno veamos entonces hace unas semanas cuando Carlos Poblete me invitó a esta charla me puso como un poco en un en un problema que es que que es que me dijo que le entregaron un título provocador más bien entonces yo decidí hacer este título que se llama lecciones de la ciencia del aprendizaje lo que sirve y no sirve en educación y lo primero que debo decir es que yo no me voy a hacer cargo de lo que sirve y no sirve en educación es una pregunta que va a quedar abierta pero lo que sí me voy a hacer cargo es de darle las condiciones en la cual uno podría llegar a responderla desde esta perspectiva particular que les voy a enseñar como dijo como dijo Carlos yo soy neurocientífico yo estudio el cerebro y las neuronas y me he visto atraído a este estudio o hasta el diálogo que debemos tener con el ámbito de la educación porque primero que nada uno se imagina que si la educación y las relaciones sociales que en los cuales estamos involucrados en el mundo de la educación tienen que ver con el cerebro bueno algo podría decir uno desde la neurociencia respecto a ese tema y vamos a ver que esa aproximación digamos tan naif tan inocente en realidad no es la aproximación correcta para pensar del fenómeno de cómo desde distintas disciplinas relacionadas a la neurociencia nos acercamos de la educación entonces la gran pregunta que yo pongo aquí ante ustedes es ¿qué sirve y no sirve en la educación? ¿dónde encontrar esa respuesta? ¿será necesario preguntarle a un experto para responder eso? entonces vamos a abordar la primera parte que es eso de los famosos expertos a ver si yo podría llegar a responder eso entonces este es el temario de una presentación que es bien larga pero sonar tras diapo y espero que pasar relativamente rápido para que tengamos un tiempo para responder preguntas bueno entonces mi introducción respecto a los expertos es con dos ejemplos el primer ejemplo viene de este libro publicado no hace mucho tiempo o sea hace unos meses atrás que es el libro de Jader Connie Horvath que más o menos conocido y su colega David Bott no es tan conocido que se llama 10 cosas en que la escuela se equivoquen y él se hace la siguiente pregunta ¿quiénes son los expertos en educación? ¿quiénes son los expertos que tienen que ver con lo que a uno le gustaría que influenciar el trabajo directo en el aula? entonces hace el siguiente ejemplo que es muy bonito él se dedicó a ver por ejemplo ¿quiénes son en un congreso de contadores profesionales de otro ámbito? en ese congreso las conferencias llamadas plenarias o los presentadores principales ¿quiénes eran? y él dice que de 7 a 8 7 de los 8 que presentaron como la conferencia más importante eran efectivamente contadores en ejercicio o abogados fiscales en el caso de esta profesión en la misma época más o menos había otra conferencia sobre docencia de excelencia de la asociación de supervisión y desarrollo curricular ¿ya? super largo el nombre en que solo uno de los 13 presentadores destacados era un profesor de aula y además habían aunque 7 eran académicos como yo por ejemplo que estoy en la academia en la universidad otro ejemplo de la misma época la conferencia de derecho médico australiano el 8 de los 9 presentadores destacados eran médicos o abogados en ejercicio y paralelamente la conferencia de la asociación australiana para la enseñanza del inglés cero de los 11 presentadores destacados eran profesores de aula aunque 6 eran académicos entonces ¿cuál es el mensaje que nos lleva esta reflexión? que mientras la mayoría de las profesiones y las conferencias profesionales que uno esperaría ver la gente que tiene la experiencia en donde uno quiere influenciar directamente donde se hace el trabajo cuando se trata de profesores y maestros aparentemente no se considera al profesor de aula como un experto profesional del área que uno quiere influenciar directamente y eso que pasa en Australia pasa en otros países y por cierto pasa en Chile entonces ahí les dejo como una primera reflexión lo otro que me compete más directamente a mí es lo que yo llamo la seducción de la neurociencia y este ejemplo está sacado de ese libro que se llama 99 estudios de la ciencia del aprendizaje un libro que salió hace muy poquito en su segunda edición que es muestra el siguiente trabajo ahí está la referencia no se alcanza a ver referencia bibliográfica de un estudio hecho en la universidad de Yale por la señora o señorita Dina Weisberg por allá hace bastante tiempo el año 2008 en el departamento de psicología ellos hicieron la siguiente pregunta existe una tendencia creciente y ustedes concordarán conmigo de que en la sociedad a querer explicar el comportamiento o la experiencia humana a través de la lente de la neurociencia como que todo sea como tenga una explicación neuroalgo por otro lado es evidente que hay explicaciones que uno tiende como a engancharse o a sentirse más motivados con explicaciones que son como neurocientíficas y ellos se decidieron explicar qué tan seductoras y poderosas pueden ser esas explicaciones entonces para eso dividieron un estudio en que buscaron algunas cosas como hechos más o menos conocidos por todo que uno asume relacionados con el aprendizaje con el comportamiento por ejemplo uno que el que aparece explicado aquí pero trataron varios que fue qué pasa si uno cómo uno explica la creencia esta de que uno cuando uno piensa que la gente debería conocer por ejemplo cuál es la capital de la región de O'Higgins que es Rancagua y uno tiene la creencia de que el 99% de los chilenos debería saber eso como tú no sabes eso siendo que en la realidad ese tipo de creencias o que tiene uno respecto a qué tan cierto es un hecho que uno considera que todo el mundo debería saber en realidad eso por lo general esos fenómenos el 50% de las personas saben de lo que tú estás hablando cuando son hechos evidentes entonces ellos hicieron por ejemplo en ese caso bueno qué pasa si yo le explico a un grupo de personas este hecho y lo quiero explicar desde el punto de vista de la neurociencia es decir por ejemplo nosotros escaneamos el cerebro y una zona se activa más o menos dependiendo si la persona conocía o no el lugar por ejemplo hay un hecho científico entonces lo que ellos encontraron ante un set ese no era el único encontraron varias cosas que es más probable que las personas califiquen las explicaciones como más satisfactorias acerca de psicología o aprendizaje si van acompañados de la jerga neurocientífica ya si yo le pongo algo de neuro algo o una técnica le digo que yo probé esto con esta técnica de la neurociencia la gente tiende a creerlo a hacerlo más válido incluso si la información original es totalmente falsa o inventada si yo le pongo a esos elementos la gente lo cree lo cree más por otro lado ellos dicen que este este efecto seductor inclusive funciona cuando la explicación original se considera débil o de bajo nivel bueno resulta que tanto los principiantes como los que tienen algún conocimiento neurocientífico pueden caer en estas en la creencia por ejemplo que acompaña una explicación de imágenes cerebrales o un escáner por ejemplo como evidencia pueden ser sustento suficiente a una explicación que es falsa ¿ya? y lo más interesante que me parece a mí en el estudio que encuentro que solamente las personas que tienen un conocimiento vasto es decir expertos por ejemplo en esa área no caen en el engaño y esto lo testearon por ejemplo con estudiantes de psicología y de educación de esa universidad o sea gente que digamos que son gente que está en formación en un área y que se supone que tienen un cierto background esto me hace recordar que yo hace poco yo dirigí una tesis de un estudiante de pedagogía en mi facultad que se dedicó a averiguar esto de los neuromitos qué tan prevalente eran los profesores en formación en mi facultad una facultad que hay muchos neurocientíficos historia corta él descubrió que no hay diferencia entre la prevalencia de ciertos neuromitos y creencias en mi facultad que forma se supone profesores de química y biología con un cierto fundamento neurocientífico con respecto a cualquier profesor de otra parte del mundo o sea los neuromitos prevalecen a pesar de eso interesante bueno entonces el mensaje principal que les quiero mandar el día de hoy que se ven para la casa que en los últimos años varias universidades a nivel del mundo se han dado cuenta de esto de que la neurociencia que yo estoy por ahí abajo la neurociencia es una de las tantas disciplinas que pueden contribuir a a entender el aprendizaje entonces por acá tenemos por acá lejos la psicología cognitiva por acá la psicología y también las prácticas o las técnicas de los profesores por acá por acá computer science o sea ciencia computacional diseño instruccional por acá por acá casi me caigo de mi set virtual etcétera entonces y esto yo creo que tiene mucho sentido para los que son profesores porque se dan cuenta que este ámbito tan misterioso que es el aprendizaje que hasta el día de hoy no tenemos mucha idea cómo funciona tiene que nutrirse para entender esto de distintas disciplinas ¿ya? pero precisamente ¿qué es lo que entendemos nosotros que es relevante para el aprendizaje de nuestros estudiantes aunque no sé desde el punto de vista de la neurociencia no sepamos exactamente cuáles son esos procesos ¿ya? qué es lo que le pasa a la neurona entonces lo interesante de todo esto que la pandemia y voy a ver el lado como positivo nos dio la oportunidad para explorar eso de aquí me voy a referir ¿ya? entonces esta imagen yo creo que es muy habitual para ustedes el profesor por allá y lleno de pantallas en negro que por diversos motivos los estudiantes tienen su cámara apagada ¿ya? entonces ahora vamos a ver un poco a esos que parecen años digamos pero fue como año y medio o dos años en que dejamos de estar en las aulas y nos vamos a poner particular foco en aquellas cosas que son relevantes para el aprendizaje ¿ya? entonces por eso lo titulo ¿qué dejamos atrás antes de la pandemia? entonces las cosas importantes en una sala de clase y ya sea por formación yo sé que aquí entre la audiencia hay muchos profesores de formación yo debo decir que soy un pedagogo aficionado no más soy neurocientífico que me encuentro la contingencia de hacer docencia para lo cual yo no recibí ningún entrenamiento más que imitar a los buenos ejemplos que yo he tenido en mi vida o en mis colegas de cómo hacer una mejor docencia ¿y qué es lo que uno se da cuenta de eso? que hay cosas que los profesores hacen que tienen un impacto directo en el aprendizaje de los estudiantes uno de eso es lo que ustedes suelen denominar el modelar que es precisamente mostrar el tipo de rendimiento o de operación que quieren que realicen los estudiantes explicarlo paso a paso y esperar que ellos lo repitan y de manera supervisada lo otro que es súper importante es la famosa retroalimentación estar constantemente respondiendo a las inquietudes de los estudiantes y yendo a ver en qué están fallando por ejemplo en hacer un ejercicio o en hacer algún tipo de trabajo en grupo y retroalimentando ese proceso y lo otro que en inglés se llama preguntas en frío o sea lo traducido literalmente o cold calling que es una técnica de mercadotecnia que es que el profesor cuando está en una sala de clase tiene acceso no solamente a escuchar y ver a los estudiantes sino que hacer una especie de análisis de la conducta de los estudiantes la postura las expresiones faciales se están mirando para otro lado y interrogar a los estudiantes y hacer una una un rápido muestreo empleando como lenguaje estadístico de si la clase como un todo o ciertos estudiantes están entendiendo o no lo que el profesor está explicando y eso son cosas que uno hace habitualmente en la sala de clase y por último y ciertamente no es menor porque hay muchas evidencias que muestran que es súper importante está el clima emocional algo muy particular que se ha sido dañado durante esta pandemia que es que el profesor puede establecer el lazo contacto y amistad con sus estudiantes y generar un clima agradable para que los estudiantes se sientan que el profesor se preocupa de ellos profesor o profesora perdón se preocupa de ellos y para el profesor es relevante que ellos entiendan y aprendan y eso es lo que podemos llamar así bien laxamente el clima emocional que se puede sistematizar ya a través de por ejemplo recordar fecha con los fecha importante para los estudiantes en el plano personal como cumpleaños etcétera etcétera bueno todo esto todas estas actividades contribuyen lo que en psicología cognitiva aquí me voy a meter en un área que no es directamente la mía no es la neurociencia que es la psicología cognitiva que es la formación de esquemas mentales que es lo que es un esquema mental ahí tenemos un gráfico que quiere decir que las ideas los contenidos las experiencias las habilidades se van conectando eso es lo que podemos decir a nivel del cerebro y forma una especie de red con ciertas ideas centrales ya algunos se acordarán de la película ¿cómo se llama esta película? no no la película Lucy la otra la de animada ¿cómo se llama? inmensamente no inmensamente ya claro no no inmensamente bueno esa de intensamente bueno esa de las emociones que hablan de las ideas centrales ya que hay ideas centrales que tienden a aglutinar y conectar experiencias conocimiento ya y eso es lo que representa este esquema pero eso se va construyendo en el tiempo por un lado hay un proceso que es el aprendizaje mismo como se va construyendo esa este árbol de conexiones este lo que se llama esquema mental y por otro y esos idealmente van a quedar almacenados si se hace un buen proceso de enseñanza y de el aprendizaje en lo que llamamos memoria de largo plazo pero resulta que hay un continuo flujo de experiencia de contenido y desde la memoria hasta otro tipo de memoria que se llama la memoria de corto plazo o perdón la memoria de trabajo perdón que si estos conocimientos pasan muchas veces por la memoria de trabajo suelen consolidarse ¿verdad? y quedan retenidos por más tiempo en la memoria de largo plazo y muchos de los procesos de la educación tienen que ver precisamente con evocar esas memorias del contenido o de las habilidades que enseñamos traerlo a esta memoria de trabajo y traerlas una y otra vez y eso va a reforzar que esto quede digamos retenido en la memoria de largo plazo pero esto bueno esto no es tan fácil esto era esto es una caricatura digamos pero no es tan fácil porque ustedes educadores y educadoras saben muy bien que esto depende de muchos factores aquí un pequeño resumen de todos los factores primero está esa flecha súper importante que hay que es la atención ¿ya? que todo esto funciona más o menos bien si logramos capturar la atención del estudiante o la estudiante ¿ya? y eso y a su vez la atención va a depender del ambiente de aprendizaje los hábitos de estudio la concentración y también múltiples exposiciones al contenido ¿ya? y hablando del proceso mismo del aprendizaje va va a ser súper importante la claridad de la comunicación de la idea los recursos y el diseño de las actividades que yo utilice pero a su vez el que eso realmente sirva para ser consolidado como memoria de largo plazo va a depender del conocimiento previo la experiencia los hábitos de estudio la motivación que tenga el estudiante pero a su vez esos últimos factores van a depender del contexto social las oportunidades que han tenido en la vida ¿ya? o también depende en cierta medida del currículum y la calidad de la educación ¿ya? y esta parte que dije que era muy importante que es poder consolidar las memorias haciéndolo pasar por la memoria de trabajo va a depender también de que le demos múltiples oportunidades de tener lo que se llaman actividades generativas es decir que hagan cosas con ese contenido de distintas maneras o con esas habilidades que le estamos enseñando y también una práctica de vocación retirada es decir continuamente no basta con una sola vez sino dos o tres veces retomar esos esos contenidos o esas habilidades desde la memoria a largo plazo traerlas al presente hacer cosas hacerlos pasar por la memoria de trabajo de tal manera que puedan consolidarse y obviamente la memoria de trabajo y es una característica que tiene que es pequeña no es inmensa como la memoria de largo plazo así que requiere pequeños pasos muchas veces codificación dual es decir de los contenidos las habilidades estén presentados de más de una manera en conjunto y todo eso va a contribuir a lo que llamamos una activa construcción de esquemas bueno y habitualmente y aquí lo enlazo con las diapos que eran un poco obvias para los que son educadores no es tan obvias para mí que trabajo en el laboratorio y aquí habitualmente el profesor hace eso monitorea la formación de estos esquemas mentales que está ahí está la profesora con su esquema mental pero por allá hay una chica aquí como que parece que no está entendiendo mucho su esquema está muy pobre aquí parece como que entendió la mitad por allá al fondo hay un señor que no sé qué está haciendo aquí en la sala de clases tiene el signo de interrogación parece que otro profe que está haciendo el seguimiento a la clase no sé y por aquí hay alguien que no entendió mucho tampoco y hay otro que entendió la mitad entonces esto ciertamente yo lo estoy formalizando de una manera digamos gráfica pero ciertamente los profesores que llevan muchos años de práctica han desarrollado habilidades para hacer este monitoreo de la clase bueno pero esta es la parte triste ya todo eso parece así adiós que nos dejamos en el pasado y ahora estamos en pandemia y pareciera que no no hay chance de recuperarlo entonces ahora yo le quiero siguiendo con el tema del aprendizaje cómo podemos rescatar alguna de esas cosas que ocurren en el en el en el aula real pero ahora en el contexto de pandemia netamente no porque yo le estoy diciendo de que uy el futuro va a ser clases online sino que simplemente dado que visitamos esas cosas que son importantes en el aprendizaje presencial cómo podemos tener alguna mínima chance de en este segundo año de pandemia de de poder rescatarlas y hacer un uso para lo más importante que pensamos que es el aprendizaje entonces primero hay que revisitar rápidamente qué es lo que aprendimos o qué hicimos el primer año de pandemia bueno el primer año de pandemia los primeros meses no sé al menos yo no sé ustedes pasé mucho tiempo tratando de averiguar aplicación cosas así aprendiendo a usar zoom que es tratando de buscar digamos las mejores aplicaciones que se adaptaran uno a mis habilidades personales porque no todos somos hábiles de la misma manera y lo otro a los objetivos que yo quería lograr con los estudiantes ya también al igual que ahora seguimos hicimos muchos webinars estuvimos metidos en muchos webinars tratando de aprender de aquí de aquí de allá nuevas herramientas pero bueno y al poco tiempo ya en algunas universidades antes que otras nos dimos cuenta que no todos los estudiantes estaban como en las mismas condiciones ya no todos estaban en esta como caricatura digamos de 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 clases así sí todo sí todo ordenadito de hecho había un ejemplo de que el principio uno de los principales problemas no todos era el problema de la conectividad que internet no llegaba eh bien a cualquier parte y tenía que y tenía que subirse a los techos ya el permiso un poquito de ruido ok ya volví bueno entonces no todos están en las mismas condiciones pero también nos pasó esto ya que al poco tiempo se hicieron notar en los problemas que tuvimos en la docencia online y pasó esto de que empezamos a hablar de la pantalla oscura ya y como dije al principio ya sea por elección o por problemas de conexión los estudiantes no se mostraban en las pantallas ahora yo no culpo mucho eso porque en realidad en este tipo de conexión zoom es algo que no es para nada natural de hecho el contacto este estrecho que es vernos las caras cara a cara en una pantalla es algo que por lo general nosotros tendemos a evitar el ejemplo típico acá de que si nos metemos en un ascensor nosotros no miramos no nos ponemos a mirar en las caras a los demás tendemos a evitarlo a darle a la espalda inclusive ya o ver nuestro aparato celular y evitar el contacto el contacto cara a cara porque eso es agotador significa mucha carga y eso nos fatiga entonces primero que nada aquí hay algo una presunción de las cámaras prendidas que estábamos equivocados lo otro es que también en una sala normal que puede ser este salón que hay aquí en una reunión donde hay una persona ya hablando siendo el presentador principal ese de speaker ya hay otra gente que está N que nos está prestando atención otros que están por acá en C que están conversando pero en realidad eso quiere decir que en una situación normal de clase de la vida normal no estamos todos mirando hacia el frente a la persona que está hablando entonces ciertamente el tratar de forzar esto genera mucha lo que se denomina carga cognitiva y nos tiene en la situación de agotamiento actual bueno ese es mi diagnóstico desde el punto de vista de lo que se sabe de psicología psicología cognitiva de por qué no está resultando esta clase Zoom pero sería muy descarté de mi parte no tratar de darles una solución al menos desde mi punto de vista a esta situación nuevamente y no perdamos de vista el foco para poder recobrar algo de eso que teníamos en experiencia presencial bueno y para eso cómo podemos generar oportunidades de aprendizaje en esta vía al Zoom para eso yo escribí un documento un poquito bueno no tan largo que se llama modelo de clase activa el Zoom lo pueden descargar ahí con el código QR o irse a esa dirección muy larga pero sale más fácil sacarle foto al QR y eso baja en un PDF y que básicamente explica esto esto se ve yo sé que no lo van a notar en sus pantallas pero no importa porque se lo voy a explicar pero este es el modelo de una clase en Zoom con varias etapas y tiene varias características que las voy a explicar uno por uno de manera rápida primero que nada que tiene varias pausas esto digamos es una clase de una hora ahí en la primera columna son los tiempos de duración de actividades y las actividades de que se tratan y acá una descripción ¿ya? entonces primero hay varias pausas indicadas con el número uno durante toda esta clase y lo otro que hay los bloques en general de la clase son muy cortos no más de 15 minutos y uno de los procesos que son importantes para consolidar el aprendizaje es lo que se llama práctica de vocación recordemos que definimos cómo tomar estas cosas de la memoria de largo plazo traerlas al presente a nuestra memoria de trabajo hacer algo con ello y eso ayuda a a la a la consolidación y hay varias oportunidades durante toda la clase para hacer eso hay también tiempo de desconexión entonces suena algo totalmente contraintuitivo yo incorporo ay tengo que salir hasta el otro lado ahí el el punto el punto cuatro y hay uno por acá que me tapa mi mesa virtual no contaba con eso ¿ya? son tiempos en que yo le digo a los estudiantes que se desconecten ¿ya? eso es totalmente contraintuitivo pero no es una desconexión grata tiene un propósito ¿ya? y por último múltiples instancias el que está marcado acá con números de cinco múltiples instancias de retroalimentación ¿ya? oye pero profesor ¿cómo va a retroalimentar si no les ve la cara? bueno ahí tenemos que echar mano de otras herramientas por ejemplo el chat del Zoom que es muy útil entonces primero que nada aquí la parte inicial de la clase obviamente es la introducción pero fíjense lo que dice ahí muy corta terriblemente corta tres minutos y es algo yo sé que esto para los profesores con años de experiencia les va a parecer un poco obvio pero los profesores universitarios que no tenemos entrenamiento en pedagogía no es obvio entonces primero que nada algo súper importante para el aprendizaje es tener esta como conciencia de la película completa al inicio de la clase muchos profesores lo hacen con mapas con mapas conceptuales así relacionando ideas gráficamente otros un poco más lineales como yo hacen un temario así mostrando todo lo que van a mostrar pero cuál es el propósito de esto resulta que la idea de esto es que trate de imaginarse tratando de resolver un puzzle sin tener la imagen que queremos construir ¿ya? entonces y eso ¿por qué? porque nuestro cerebro es más fácil hacer las conexiones entre los distintos elementos por ejemplo digamos contenido si yo tengo lo que en inglés se llama the whole picture película completa al inicio de mi clase y eso echa mano de una propiedad de nuestro sistema nervioso que nuestro sistema nervioso es súper bueno para ver patrones donde no es evidente al menos para los computadores es que ustedes pueden ver un patrón formado por ramas de árboles y es porque en nuestro cerebro es súper bueno para hacer ese tipo de conexiones ¿ya? entonces es muy bueno presentar a los estudiantes de una manera breve al principio de la clase hacia dónde vamos ¿por qué? porque hacemos uso de esta propiedad que el cerebro humano es bueno para hacer este tipo de conexiones y aquí lo que ¿y cómo yo puedo capturar la atención de los estudiantes? bueno haciendo uso intensivo del chat pero no de cualquier manera por ejemplo uno puede iniciar tratando de explorar el conocimiento previo de los estudiantes con una pregunta corta al inicio de la clase aquí en la ventana del chat y algo que aparentemente es muy interesante es para los estudiantes y en algo ayuda al clima emocional es hacer que los estudiantes sientan que la pregunta de uno le importa o sea la respuesta de ellos le importa a uno como profesor y a los compañeros como compañeros ¿cómo hacer eso? muy fácil uno plantea una pregunta y le dice a algún compañero que no preguntó que lea la pregunta la respuesta que más le gustó y eso es una manera de rápidamente enganchar la atención en los estudiantes entonces estamos aquí recordemos nuestro modelo tratando de capturar la atención al principio de la clase y el ejemplo que les voy a poner ahora es lamentablemente o buenamente dependiendo de cuál área se desempeñan ustedes es acerca de docencia universitaria porque es la que yo hago ya no voy a hablar porque yo no soy un experto como ya lo vimos al principio voy a hablar de la clase en aula especialmente en el contexto de clases con niños pero esto podría ser de utilidad para los profesores de enseñanza media entonces algo que yo utilizo mucho usando el lenguaje de las series es lo que llamamos el five minute recap o sea en cinco minutos por ejemplo hablar como modelo de introducción de una clase una contar lo que fue la clase anterior ya entonces nuevamente para contextualizar a los estudiantes hacia dónde vamos ya y uso mucho el five minute recap y me aseguro de que mis clases son súper largas de este curso de fisiología por ejemplo son muy largas y densas y es todo un reto para uno profesor decir lo más importante de la clase en cinco minutos ya entonces ahí le dejo el desafío y otra cosa que ya durante la clase fíjense la clase ya dice dura 15 minutos no ya oye pero no alcanza a pasar todo el contenido hay un problema en eso pero hay maneras de abordarlo y para eso yo utilizo un sistema que es relativamente antiguo que se llama el cordial note en vez de entregarlo a los estudiantes el ppt o el pdf con las diapos del ppt yo le entrego esta plantilla que es que especialmente en alumnos de primer y segundo año e inclusive uno ya se encuentra con alumnos de niveles más avanzados en la universidad no saben tomar apuntes y el cordial note es una estrategia relativamente antigua inventado en la universidad de cordial que básicamente lo que yo hago es entrego las diapositivas en este word en este templado de word y ellos pueden tomar apuntes acá ya sea lo imprimen o o le escriben directamente al computador durante la clase ¿ya? y la idea de esto es que este es un trabajo que en una parte lo van a hacer en la sala o sea en la sesión en que estamos conectados y en otra parte se puede hacer después en la casa o a continuación de esta sesión por ejemplo una vez que pasa al final de la clase podemos hacer que se reúna en grupo en grupo zoom y que compartan la información para completar su cornel notes y empiecen a hacer algo cosas ideas resumidas por eso hay que dividir la clase como en secciones no más de 10 diapos o de tratar de condensar el contenido en que puedan identificar por ejemplo la idea principal y secundaria de esta sección de la clase ¿ya? entonces nuevamente ahí estamos haciendo acá la caricatura que está cerca de los procesos de aprendizaje estamos trayendo nuevamente desde la memoria de largo plazo para poder consolidarla a la memoria de trabajo con una actividad breve corta en la sala de clase y de aquí hay otro otro momento de pausa después de estos 15 minutos en que yo puedo ya hacer una pregunta un poco más dirigida que puede ser lo que acabamos de ver un poco más elaborada ¿ya? y nuevamente con la participación de los estudiantes y después de eso para evitar precisamente esa fatiga de pantalla ahí desaparece mi mano para evitar esa fatiga de pantalla esto es una buena oportunidad para desconectarse por ejemplo decirle que ellos individualmente se desconecten 15 minutos revisen sus apuntes y después vuelvan o si les es más grato para ellos trabajar en grupos en grupos Zoom compartiendo sus apuntes en este formato que se llama Cornell Note entonces ahí sacamos esta cosa como un poco invasiva que el profesor ahí hablando en primer plano y los hacemos trabajar independientemente ya sea como dije individualmente y con impreso o acá con estos grupos Zoom bueno y aquí viene la gran pregunta algo que muchos profesores estamos sufriendo ahora el famoso tema de la retroalimentación que se ha transformado en una especie de mantra los estudiantes dicen profes necesito retroalimentación entonces uno escribe si tiene un curso grande como el mío de 70 alumnos tengo 70 retroalimentaciones entonces es medio complicado pero por suerte hay que echar un poco de mano de la evidencia y nuevamente recordando el aula presencial de que aparentemente y eso se ha investigado por años en la psicología ni siquiera psicología cognitiva que es mucho más efectiva la retroalimentación de tipo verbal que escrita ¿por qué? porque la verbal nos permite retroalimentar pero hacer preguntas en frío volver a retroalimentar hacer una dinámica distinta que no nos asegura que nuestra alimentación de la pregunta de la prueba tanto el estudiante sepa o entendió lo mismo el estudiante 1 que el estudiante 70 entonces lo mejor es hacer retroalimentación de las pruebas pero en sesiones grupales con todos los estudiantes y de manera verbal por último otro tipo de actividades para hacer esta práctica de vocación desde en memoria de trabajo de los contenidos que vimos ahora o la semana pasada está algo que ustedes muchos profesores ya conocen que de hecho lo toman mucho como una actividad de tipo formativa pero en el fondo es una actividad de práctica de vocación que se llama el ticket de salida ¿verdad? y hay ticket ticket pero aquí estamos expandiendo un poco más si ustedes van al tutorial que yo les mencioné al principio hay cerca de 26 actividades disponibles en ese instructivo tutorial de distintos tipos de ticket de salida que hay ticket de salida individuales como acá en que yo le pregunto al estudiante ya escríbame aquí rápidamente que es lo que se acuerda de hoy que no se acuerda de la clase pasada que se acuerda de la clase de la semana antepasada que se acuerda del mes anterior ¿ya? eso también es un tipo de vocación que evocación de memoria que habitualmente no se hace y están otros un poco más interesantes como estos se llaman este de acá o este sabiendo del set que se llama relevo de vocación ¿en qué consiste eso? que formo grupo de A4 y le digo al grupo que hagan la siguiente actividad que la primera persona diga escriba en ese casillero en el primer casillero extremo superior e izquierdo ¿qué es lo que se acuerda de la clase de hoy? ¿ya? en dos minutos ¿ya? después en el casillero siguiente se le pregunta al compañero que se acuerda él que no aparece en el casillero de al lado es una especie de carrera de vocación ¿ya? y así con el cuarto estudiante entonces esto se ha estudiado existe evidencia bastante contundente que este tipo de procesos ayuda a consolidar este esta memoria de largo plazo precisamente trayendo las cosas que pensábamos que habían quedado claras y se recapitulan de nuevo en la memoria de trabajo y por último en la última sección de las clases hay una oportunidad para generar el clima emocional dejar a un lado la 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 estructura de la clase tradicional y conversar con los estudiantes ahora yo guardo con mucho cariño esta esta diapo del que es de marzo del año pasado cuando los estudiantes prendían la cámara la guardo con mucho cariño porque esto no se volvió a repetir pero hay una oportunidad para hacer ya conversaciones más abiertas no del tema de la clase y que sería bueno aprovecharlo por último y algo para evitar la fatiga que estamos sintiendo ahora algo que podemos hacer y explicar eso un poco más largo es hacer habla invertida y construir con las actividades del año pasado las clases que van a tocar este año pero hacerlas desaparecer como sesión presencial por ejemplo todo lo que está en amarillo de mi programa curso en amarillo esas clases no se dictaron este año sino que quedaron como actividades de varias maneras en el sitio web del curso que van apuntando esa actividad al objetivo de esa clase entonces para evitar esta fatiga de pantalla con los estudiantes bueno y oh estoy súper bien del tiempo entonces hemos aprendido de aprendizaje de cómo en una situación estresante yo puedo rescatar algunas cosas y tratar de adaptarla a esta nueva realidad virtual pero como se trata de un magistrado de educación diferencial no puedo evitar hablar de las contribuciones de la educación diferencial que que tienen que ver con el aprendizaje y de lo que sabemos acerca del aprendizaje desde el punto de vista de la ciencia del aprendizaje entonces por eso puse la última parte lecciones desde la educación diferencial entonces para eso voy a utilizar un concepto relativamente antiguo que es el concepto de trayectores de aprendizaje que quiere decir que para lograr una habilidad es algo natural uno va pasando por etapas que son naturales y hay una progresión natural de pasar de una etapa a la otra o dicho de otra manera si quiero aprender a andar en bicicleta primero tengo que pedalear que es así no es al revés y todo tiene una secuencia lógica que se va a ir construyendo de habilidades para construir esta gran habilidad final que es andar en bicicleta pero sabemos que estas trayectorias de aprendizaje son muy variadas idealmente tenemos que llegar como para allá pero hay distintas trayectorias dependiendo del estudiante y no necesariamente se llega al mismo nivel de desempeño para cada uno de ellos y estas ideas son antiguas son de la época de Piaget no estoy contando nada nuevo por otro lado es deber del profesor proveer con estrategia a los estudiantes para lograr que esos estudiantes en las distintas como asignaturas o habilidades que queremos potenciar alcancen esos niveles de desempeño entonces para hablar en resumido de esto de todo este proceso voy a hacerlo sustituyendo todo esto de la trayectoria de aprendizaje por este ícono el ícono escalerita que representa un inicio de trayectoria y una meta y por un lado tenemos esto que hablamos de la progresión natural del aprendizaje y por otro lado el profesor o profesora proveyendo las estrategias para ir avanzando en esta escalerita ejemplo la habilidad de aprender a sumar idealmente uno quiere pasar de material concreto como pueden ser los bloques los famosos bloques de solta en bienes llamados los bienes bloques ahí está el señor bienes por los que no lo conocían señor muy viejito aquí aparece en la foto entonces la idea es pasar de material concreto a finalmente en el aprendizaje de sumar llegar al cálculo mental ese podría ser un inicio y un final bueno cuáles son los problemas que a uno se enfrenta con el tema de las trayectorias de aprendizaje que uno tiende a pensar linealmente o sea como que toda esta variedad de estudiantes que hay acá o al menos eso es lo que piensa el profesor universitario me queda claro que los educadores diferenciales no piensan así que todos deberían como más o menos llegar a la misma trayectoria para salir como un resultado menos homogéneo bueno lo que ustedes saben más que yo es que tenemos una diversidad de posibles desempeños de los estudiantes tenemos un grupo de estudiantes por acá que desempeñan más o menos de lo esperado tenemos por acá estudiantes avanzados que están wow la captan de inmediato y llegan a niveles avanzados tenemos otros que rápidamente avanzan como a la mitad se quedan estancados y otros que uff está difícil acá este otro estudiante ¿verdad? que no andan ni cerca y uno tiene como profesores digamos invertir tiempo en este estudiante para dar vuelta esta flecha para el otro lado y cuando empezamos a aumentar de nivel empiezan a aparecer otros fenómenos tenemos por ejemplo el fenómeno de que este estudiante el último se me cortó la mano llega súper bien muy avanzado allá pero tenemos también estudiantes que retroceden ¿ya? por ejemplo una situación de bullying eso es como lo típico sin ser experto lo que yo he escuchado situación de bullying por ejemplo hace retroceder al estudiante o a veces encontramos estos otros estudiantes que llamamos que son muy creativos ¿ya? y se inventan su propia trayectoria como que se salen un poco de este esquema que no hemos planificado y esta sería labor ideal del profesor poder potenciar esa trayectoria alternativa bueno reflexión adicional en esta trayectoria bueno el desafío entonces va a ser como yo paso paso de esta situación a idealmente esta otra situación trayectoria de aprendizaje individuales reconociendo que cada estudiante tiene como tiene su propia manera de aprender ¿ya? idealmente si tendemos a pensar linealmente uno debería tener como una estrategia individual para cada estudiante ¿verdad? ahora si uno lo piensa si uno sincera esto como profesor dice bueno si hago yo eso que está allá que es lo que siempre he hecho y me pongo a hacer esto otro en realidad es mucho trabajo ¿verdad? es harto trabajo ponerme en esta situación y entonces no está fácil ¿ya? bueno entonces si yo tengo 30 alumnos la solución no es hacer 30 cosas distintas sino que es hacer una sola cosa es decir nuevamente el lenguaje gráfico como paso de esta situación mis 30 estrategias a una sola ¿ya? que me sirva para todos mis estudiantes y por lo tanto tenga menos esfuerzo para el profesor nuevamente o sea estamos haciendo una sala este seguimiento individual de las distintas estudiantes distintas trayectorias y yo tengo en mi cabeza el profesor ahí monitoreando muchas estrategias distintas bueno idealmente queremos pasar de esa situación a esta otra situación ¿verdad? situación en que una sola estrategia me dé los distintos resultados para la diversidad de estudiantes que tengo y para eso voy a echar de la mano de la educación diferencial gringa por ahí me han dicho en otras escuelas de educación diferencial en esta no sé y después me cuentan que esto se enseña ¿ya? en la formación de pregrado y esto es algo que ustedes seguramente los que conocen bien lo explicarían mejor que yo que se trata de tener una serie de actividades que el estudiante puede elegir y esto bueno en español castizo se llama tableros de elección o tres en raya o en inglés se llaman choice board o tic-tac-toe assignment ¿ya? en inglés y este es un gato es decir cada una de sus celdas representa una actividad y la solución a estas para no es imponerle a los distintos estudiantes qué cosas hacer sino que ellos elijan en este tablero de distintas actividades su propia trayectoria de acuerdo a sus preferencias personales ¿ya? entonces ya suena muy bonito ¿ya? pero ¿cómo construyo esto? ¿ya? por ejemplo aquí tiene uno en que hay actividades o sea en general en este hay actividades como de bajo esfuerzo individuales acá que tienen poco puntaje actividades intermedias y algunas obvias como sería aquí al centro como la prueba del curso y acá otras actividades que implican otro tipo de habilidades trabajo en grupo representación de teatro hacer un software una presentación entonces se le pide al estudiante que este tablero de elección sea puede ser a su vez una herramienta como de evaluación y de rúbrica por ejemplo se le pide que tiene que completar 55 puntos para tener su mayor mejor calificación y puede elegir esta trayectoria o esta de acá eso es lo importante que al principio de una unidad uno establezca una especie como de contrato de aprendizaje con el estudiante porque queremos que el estudiante no deje digamos tirado a medio camino esta trayectoria de aprendizaje sino que la concluya y que mi trabajo sea monitorear esa trayectoria en las distintas opciones que elijan los estudiantes otra manera de ver esto una manera un poco más lineal son los tableros de opción pero como en el formato menú que básicamente es como que si la todas las flechas pasaran por el centro en que el plato principal sea por ejemplo la prueba de la unidad ¿ya? pero uno tiene una diversidad de aperitivos y postres pero los postres son interesantes porque los postres son como dice acá son opcionales pero es una oportunidad para el profesor que conoce bien a sus estudiantes de enganchar aquellos estudiantes que sean más o menos complicados de enganchar en la actividad de sala de clase por ejemplo a Pedrito no es muy bueno para la matemática en mi asignatura ¿ya? así que le voy a poner un postre aquí un postre que Pedrito no se pueda resistir a pedirlo porque Pedrito es bueno para la pelota le encanta el deporte entonces uno de mis postres que voy a poner acá va a ser que Pedrito mi actividad que yo propongo aquí es que pueda desarrollar una actividad en el patio de la escuela en que represente una cierta actividad con los números con un juego de balón etcétera etcétera ¿ya? entonces ahí yo engancho a Pedrito pero obviamente lo que está detrás de esto es que yo tengo que conocer a mi estudiante ¿cuánto puede durar esto? una unidad puede ser de tres a cuatro semanas como pueden imaginarse requiere de una gran inversión del tiempo de planificar por parte del profesor cosa que no puede ser tan terrible para los profesores que tienen muchos años de experiencia porque han tenido la oportunidad de probar muchas cosas algunas han resultado y otras no y obviamente hay que verificar que todas las rutas posibles lleguen a los objetivos de la unidad y esto no solamente significa que para una cierta trayectoria sirva el tablero para llegar a distintos niveles sino que por ejemplo podemos ampliar la mirada y por ejemplo que cada una de las actividades signifiquen distintas habilidades del siglo XXI por ejemplo que están de moda la comunicación colaboración creatividad pensamiento crítico o si queremos ser más clásicos una dimensión cognitiva según las taxonomías de Bloom que tenga que ver con el conocimiento la comprensión y la aplicación por acá o por último más neurociencia cognitiva que tenga que ver con consolidación de memoria práctica de vocación elaboración interrogativa y aprendizaje generativo que nos alcanza a ver acá actividades variadas bueno esto no lo inventé yo esto lo lo hace este señor con esa charla disponible en TED que se llama Joe Rule y según Joe Rule esto crea la paradoja del profesor ahí está una foto el señor Joe Rule es profesor de ciencia y está una foto de la sala de de su sala de clases de enseñanza media y lo primero que llama la atención es que el profe no está y están como todos trabajando en distintos rincones esto tiene obviamente mucho aire de Montessori ¿verdad? pero con niños un poquito más grandes ¿ya? y es lo que dice lo siguiente el tradicional rol del profesor comienza a desaparecer surge el tutor junto a sus pequeños grupos de estudiantes y el aprendizaje se vuelve más significativo entonces esta es la paradoja del profesor hacemos salir al profesor de aquí del ambiente y se aprende más y esa es la presentación que tenía para ustedes el día de hoy ahora les tengo que devolver la posibilidad de hablar ¿ya? uy, ¿dónde se me perdió el Zoom? ¿dónde está Zoom? ¿dónde está Zoom? momento, paciencia ah, ahí está ahora sí vamos a abrir los micrófonos ya se pueden desmutear y bueno no sé si de las preguntas del chat o las leemos o hacemos que directamente la persona que hizo su pregunta la pregunte ya que ahora podemos hablar usemos la segunda opción que es más interactiva que estar leyendo el chat así que su pregunta chicos y chicas planteelas libremente activen su micrófono sí, pero partamos de lo que partamos de lo que ya se hizo ya a ver voy emails no gracias no me interesa conocer sus emails o para su acreditivo ya la 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 vamos a ver tenemos una consulta que dice sí según la neurociencia ¿se aprenden en clases o en otro contexto? ah, bueno es una pregunta me encantan esas preguntas que ponen en aprietos al profesor ya eh primero que nada tenemos que si no quedó suficientemente claro en la explicación ¿qué es la neurociencia? son los primeros que debería uno haber abordado entonces yo sé que por mi mi presentación quedó la impresión de que eh podría haber muchas neurocosas dando vueltas pero para zanjar el asunto como yo lo zanjo demos una definición operacional y es decir una una definición que nos permite hacer cosas neurociencia o más bien los neurocientíficos son aquellos que pertenecen a la sociedad respectiva de neurocientíficos y van al congreso de neurociencia que se hace todos los años ¿ya? esa es mi definición operacional ¿ya? o algunos podrían estar de acuerdo algunos podrían decir oye pero yo soy psicólogo y voy al congreso de psicología ok ya pero va a un congreso con sus pares en que discuten estos temas ¿ya? yo también estoy de acuerdo con eso dicho eso el modelo que yo les presenté de cómo ocurre el aprendizaje es un modelo de la psicología que de hecho es bastante viejo como de los 70 ¿ya? ahora bien ¿cuándo ese modelo se transforma en un modelo neurocientífico del aprendizaje? es cuando la gente del área neurocientífica puede hacer el correlato de eso que llamamos un proceso mental que para un neurocientífico no existe con actividad del cerebro ahora hay varios niveles ¿ya? hay niveles que uno puede llamar el nivel grueso que es imágenes cerebrales que uno puede decir ya el niño está estudiando una tarea de aprendizaje lector ¿ya? y se activa cierta zona del cerebro a tal edad y a otra edad cuando ya consolida ese aprendizaje deja de activarse esta zona y se aprende otro ¿ya? ese es un nivel no es el nivel en que yo trabajo yo trabajo a nivel de neuronas individuales mi respuesta como neurocientífico electrofisiólogo sería que esta neurona aquí se aprende porque se conecta con esta otra entonces el problema que tenemos hoy por hoy que tenemos pocas pocas explicaciones a nivel de la neurociencia de las neuronas respecto al aprendizaje tenemos ciertos correlatos por ejemplo hay efectivamente y esto relativamente reciente últimos 5 o 6 años correlatos de la memoria de trabajo eso no perdón eso activo pero estos los esquemas mentales que yo hablé que parece que son muy relevantes si hay muchos correlatos neuronales respecto a memoria episodica ¿ya? que son las cosas mediadas por el hipocampo por ejemplo que es una estructura que tiene que ver con la consolidación de la memoria episodica o también la memoria espacial ¿ya? entonces no hay una respuesta hoy por hoy de hecho hay más preguntas respecto a la visión de la neurociencia ¿sabes? de eso tiene mucho más que aportar lo que llamamos neurociencia cognitiva e inclusive la psicología el aprendizaje pero lo que yo quise recalcar aquí las cosas que son innegables para un profesor retroalimentar es importante modelar es importante preguntar una y otra vez eso en inglés se llama check for understanding que involucra varias cosas más allá de la retroalimentación ¿ya? entonces como neurocientífico lo que uno esperaría es que la neurociencia generara recomendaciones del aula por ejemplo pero eso no está pasando y la persona que venga a decirles que eso es así está mintiendo y yo me lo juego por eso yo me voy a pelear con esa persona díganme yo me la encuentro en la esquina yo peleo con esa que dice que la neurociencia está generando recomendaciones de aula porque para eso necesitamos a los profesores fue lo primero que yo dije ya ok usted dirige Carlos por la palabra tenemos a Leandro con la mano alzada así que tienes espacio para preguntar ok si de hecho a propósito Carlos de lo que tú mencionabas claro cuando yo cuando yo vi el título de la charla me presento mi nombre es Leandro Torres yo soy profesor de la facultad pertenezco el departamento de ciencias pedagógicas y yo de formación soy profesor de pregrado pero de posgrado de doctorado soy doctor en biología celular y molecular y cuando tú o sea el título de la charla a mí me daba la impresión yo venía con el prejuicio de voy a escuchar del ETP voy a escuchar del ETD voy a escuchar de redes digamos voy a escuchar ese tipo de cosas y a mí me encantan a mí también me encantan me encantan por varias razones pero me trae harto de lo que tú de lo que tú mencionas me recuerda el trabajo de Francisco Varela y el trabajo de Humberto Maturana en parte en el sentido volviendo un poco al sentido de lo que se llama cognición corporizada que ahora está tan de moda y que tiene que ver con sacar esta cosa esta idea de que el cerebro es la base de todos los procesos cognitivos y más que la base que es un elemento constitutivo como tal de la cognición como que si uno pudiera sacar el típico experimento el cerebro en el tarro el cerebro en la cubeta que si uno saca un cerebro tiene cierto todos estos aspectos la memoria el aprendizaje todo como si estuviera encapsulado en un cerebro y a mí me recuerda mucho lo que tú mencionabas del tema de la interacción con cosas y esta y esta cognición corporizada de sacar al cerebro cierto y hacerlo interactuar con el cuerpo y hacerlo interactuar con el mundo ¿cachai? entonces a mí lo que me llama la atención o lo que me gustaría destacar y que veo en lo que tú en lo que tú mencionaste es precisamente el hecho que una descripción de un fenómeno que podría describir un un fisiólogo cierto no es no explica el fenómeno completo que es el fenómeno cognitivo o el fenómeno del aprendizaje y la memoria y ahí me gustaría un poco ahí me gustaría conectarlo a la neurociencia qué sabes tú cierto o qué conoces tú respecto de qué cosas se pueden perder por ejemplo que se dan en la sala de clase normalmente y que no ocurren en los en las instancias del zoom ya porque está todo este aspecto medio corporizado yo hago clases de biología celular en otra facultad y uno uno cuando cuando hace clase se pierde todo el aspecto por ejemplo de la de la gesticulación y de cómo uno muestra no sé un ribosoma una neurona y uno muestra esas cosas con el cuerpo más allá de que simplemente sea un proceso mental entonces cómo lo ves tú y y qué puede decir la neurociencia ahora desde esa perspectiva me la pusiste difícil Leandro pero yo creo que yo respondí en parte a eso porque por eso tenía la sorpresa de este telón virtual mi sala virtual porque especialmente esto esto de mi sala virtual lo debuté hace poco hace un par de semanas porque cuesta plata esto ya y no hay plata entonces me costó mucho juntar todos los elementos entonces aquí tengo mi luz de estudio allá arriba y y ciertamente es una situación menos estresante reduce la carga cognitiva el someter de esta manera mentirosa virtual a los estudiantes de esta sala virtual que yo les presenté es una experiencia más relajante para ellos pueden explorar como uno lo hace naturalmente desviar la mirada y sacar la mirada de los ojos del profesor y y y vagabundear con la mirada y sentirse más relajado ¿ya? y también como tú puedes ver eh eh yo también gesticulé bastante ¿ya? bueno digo que gesticulé no sé si fue lo suficiente ¿ya? eh todavía estoy acostumbrándome a los límites porque igual se ve raro que se te corte la mano así ¿ya? me parezco a esas a esas películas del chapulín colorado de mi época cuando era joven ya yéndolo de Maturana eh es muy interesante que saque ese tema de colación porque yo vengo de ahí originalmente yo hice mi programa en la Facultad de Ciencias de la Chile y mis últimos años yo trabajé en el laboratorio de Maturana no con él yo era de la línea dura que decimos del laboratorio yo en la electrofisiología de las palomas con Jorge Podosi y Juan Carlos de Teliot y y de hecho yo quisiera recomendar una eh dado el reciente fallecimiento del doctor Maturana el eh el doctor Pablo Barraza eh junto con Jorge Podosi y y Juan Carlos le hicieron un 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 pequeña cosa de YouTube lo pueden buscar en YouTube muy interesante respecto a las posibles contribuciones de Maturana y Francisco Varela bueno más Maturana en realidad eh respecto a este ámbito que estabas tú discutiendo y lo que y yo quisiera recalcar dos cosas uno lo que dijo Jorge Podosi respecto que él veía que era muy importante este tema de que la educación eh ocurre en esta interfase entre el digamos la interacción entre el estudiante y el profesor no está dentro de tu cerebro no está en el cerebro el profesor sino que ocurre en esta interfase de hecho eh el ah este se me olvidó el señor vea no no puedo decir su nombre pero se me olvidó el nombre eh ¿cómo se llama este señor? que tiene la tengo mi asistente aquí que tiene las charlas TED que es la más vista de internet sir que se murió el año pasado el sir algo de Inglaterra eh bueno él en una de sus charlas TED eh tenía el siguiente ejemplo respecto a qué es lo que es lo más importante de la educación él decía bueno imaginemos una una obra de de teatro ¿ya? ¿qué pasa si yo en un escenario de teatro yo tengo a mis actores y tengo mi público y yo saco las cortinas del teatro eso sigue siendo teatro la respuesta es sí saco la silla eso sigue siendo teatro la respuesta es sí saco las luces eso sigue siendo teatro la respuesta es sí saco al público déjase el teatro saco o saco al eh los actores y déjase el teatro ¿dónde está el teatro? está en la interacción entre los dos lo mismo pasa en el tema de la educación eh entonces a Sir Ken Robinson gracias a mi asistente eh eh entonces lo mismo pasa lo que recalcó Jorge Podosi en este video de YouTube que es para él lo más relevante la idea rudimentaria que hay respecto a esto que viene de Maturana es que precisamente hay que potenciar la interacción en el sentido de que tal vez el estudiante no le interesa saber matemáticas ¿ya? y el profesor de Matemáticas está muy interesado que el estudiante interese eh se interese en Matemáticas pero en realidad lo que el profesor debería preocuparse es de aumentar la interacción con el estudiante de manera que se interese en interactuar con el profesor de Matemáticas y en una de esas le gustan las Matemáticas lo más importante es esa interacción ¿ya? eso es lo que dijo Jorge Podosi y lo otro que me gusta recalcar a mi ahora colega Juan Carlos de Telier que es neurofisólogo también que dijo lo siguiente que en realidad Maturana no ha hecho ninguna contribución a educación a mi me encanta Juan Carlos pero él cimentó como dos o tres ideas que va a ser misión de nosotros las futuras generaciones el hacerlas crecer ya y una de eso es el tema de la interacción y como en la interacción lo importante es crecer en la interacción y no el contenido en sí mismo sino que el profesor eh poder nutrir esa interacción y en una de esas el estudiante quiere modelar de ser como el profesor de matemática y le gusta la matemática pero eso es ese es un objetivo secundario ¿ya? ¿ya? y uno siempre tiende a poner como el objetivo de aprendizaje primero ¿ya? el contenido esas cosas no lo primero es potenciar la interacción es decir por ejemplo volviendo al ejemplo de Sir Ken Robinson lo primero que deberían tener los profesores es clases de teatro ¿ya? mi querida compañera de vida que es profesora ella tuvo clases de teatro en pedagogía no sé si se sigue haciendo ¿ya? siguiente pregunta por favor gracias Leandro por tu consulta muchas gracias a ti Rosita planteé su pregunta ya doctor buenas tardes Rosita Ruiz estudiante de magíster en educación diferencial bueno tengo varias preguntas voy a ordenar la primera desde la mirada de las neurociencias ¿cómo cree usted que va a afectar en el fondo en un futuro el aprendizaje con respecto a a la capacidad de percepción el ámbito sensorial de las habilidades de atención memoria y concentración tomando en cuenta que los niños están desde la casa donde está hablando el papá el hermano la mamá está el televisor de fondo en ese sentido no sé si me doy a entender ¿cómo cree usted que va a afectar el aprendizaje? ¿o qué consecuencias va a llevar todo esto el día de mañana al aprendizaje de los niños? porque ya llevamos un año y medio casi de educación virtual y como educadora diferencial puedo observar que efectivamente eso afecta o sea estamos anulando un poco la capacidad de atención memoria concentración memorización la percepción como le digo el ámbito sensorial y además uno muy importante que es el ámbito emocional que también uno crea en la sala de clases presencial un ambiente adecuado para el aprendizaje ya bueno ahí voy a tratar de ser súper breve o sea va a afectar negativamente estemos todos de acuerdo en eso pero en nuestra experiencia hay ciertas cosas que dábamos por contado que han demostrado que han sido desmentidas absolutamente primero que nada esta cosa de la lo primero que me viene a la mente esta cosa de la multitarea no los niños no tienen problema con esto la tecnología porque son multitarea efectivamente si uno hace hay estudios clásicos de eso de la multitarea los jóvenes y no es una propiedad de esta generación es una propiedad de ser joven los jóvenes son mejores que nosotros los viejos en la multitarea que multitarea no es hacer varias cosas al mismo tiempo eso es imposible sino que es cambiar tu atención rápidamente de una cosa en otra eso para los educadores es malo porque significa que no profundiza en nada entonces lo que quedó en evidencia que obviamente en un contexto que no es la sala de clase que está la teleprendida viendo teleserie y o que mi internet no está funcionando bien entonces veo las cosas cortadas yo no tengo el nivel de atención suficiente pero también es malo esto y por eso yo lo dije al principio de la charla esto del cara a cara porque es mucha carga cognitiva esa es una cosa esto no nos va a dejar muchas cosas buenas pero lo bueno que el cerebro es plástico es decir que todo esto lo podemos recuperar así que no no se desesperen ya y eso lo saben bien los profesores así todo esto no es ningún trauma profundo como puede ser algo ya el bullying que si deja secuelas así importantes todavía los niños tienen bastante plasticidad inclusive de adultos ya así que no eso se puede revertir va a ser más difícil después especialmente a los niños más grandes pero sí se puede revertir entonces hay una señal positiva de eso lo otro que ciertamente hay ejemplos y ejemplos por ejemplo algo que no necesariamente esta situación ha sido malo para todos ejemplo personal mi hija es como yo muy introvertida y durante su etapa escolar ella va en secto básico cuando estaba en quinto sufría mucho bullying de sus compañeros ¿por qué? porque ella es distinta porque mi hija es bilingüe y si bien es cierto habla español todavía no cacha mucho chileno esa cuestión es todo un problema entiende perfecto inglés qué sé yo y lo que le ha pasado es que sus compañeros tienden a aislarla porque no entienden lo que dice porque tiene trastornos del lenguaje por ejemplo no pronunciar la R algunos se van a reír por ahí pero es porque en R no se pronuncia en inglés entonces le cuesta pronunciar eso pero resulta que en la pandemia como ella está en primer plano con las cámaras encendidas no existe el bullying ¿ya? y ha ganado mucho de autoconfianza de imagen personal ante los demás entonces yo pongo un contraejemplo de lo que hemos vivido yo sé que es una cosa súper puntual ¿ya? pero a no todo el mundo le ha aceptado mal ha servido para fortalecer eso de su personalidad pero ahora está sufriendo el tema de la fatiga de pantalla ¿ya? porque en este segundo año no sé por qué a todos los colegios bueno no a todos pero a varios colegios se lo olvidó el primer año pandemia entonces ahora entraron como en el fútbol algo ha sido fútbol con la pierna en alto ¿ya? y se les olvidó que que había pandemia y ya estaban todos estresados y reventados ¿ya? al menos eso pasa en el colegio de mi hija pero paralelamente yo he visto algunos buenos ejemplos y por eso quería no es que yo sea innovador con esto de esta clase pero yo he visto muchas profesoras de parvularia haciendo clases a cuerpo o no cuerpo completo así como yo sino que medio cuerpo que le da oportunidad de gesticularse o filmándose contra una pared con una pizarra de verdad eso generó todo un problema de encontrar los plumones que marcaban correctamente que no todos marcan igual ya pero bueno ese es otro detalle pero por ejemplo eso nuevamente alivió la carga cognitiva pero lo más importante de esta situación es tratar de reducir la carga entonces el problema que estamos en la dualidad que yo sé que al menos en los colegios privados es así si el profesor determina que una clase de 15 minutos es suficiente para tratar de consolidar algo de lo que enseñó después la apoderada se quejan de que no hizo el resto de la clase por algo yo estoy pagando esos problemas yo lo entiendo y lo sufro también como apoderado y también como esposo de profesora entonces sí va a dejar secuela pero yo mostré una manera al menos en docencia universitaria de tratar de manejar esta situación pero esta situación no es natural entonces tal vez lo que va a pasar muchos al principio al menos en la universidad puedo contar al principio de la pandemia no llegó la educación del futuro ¿verdad? y llegó aquí y nos vamos a adelantar a lo que ya venía a venir mi predicción es que cuando volvamos a lo presencial muchos profesores de universidad van a huir de esto desfavoridamente y se van a olvidar lo más pronto de la pesadilla Zoom y los pocos que si nos dedicamos a innovar un poco vamos a rescatar algunas cositas cápsula video interactivo como este mismo video interrumpido con preguntas de tal manera de que por ejemplo y eso ya lo estoy ocupando llega al final del video de mi clase invertida puede bajar el PPT de la clase que contiene preguntas para estudiar para la prueba por ejemplo algo que es sumamente rudimentario no es la gran sofisticación multimedia es simplemente es poner un poco la presión entonces no tengo una respuesta global para eso pero si la pandemia va a dejar secuelas pero esas son son reversibles nuestro cerebro es plástico eso es lo aliviador de escuchar doctor que va a ser reversible era mi preocupación principal que en el fondo esto trascienda demasiado hasta la adultez de los niños que están actualmente especialmente en el primer ciclo yo trabajo en el ámbito municipal lo que usted mencionó con respecto a su hija claro uno también crea un ambiente propicio para el estudio que no es lo que sucede por lo general en los entornos vulnerables mi otra pregunta era ¿cuánto afecta la exposición de demasiadas horas frente a una pantalla para un niño? en términos fisiológicos aparte del agotamiento no hay ninguna onda extraña que se le meta al cerebro y esas cosas ¿no? y en algunos que yo he escuchado por ahí pero no estoy muy cierto que eso sea cierto de que ha gatillado que muchos niños empiecen a usar lente yo tuve que empezar a usar lente por usar notebook ¿ya? que habitualmente pantallas son más chicas no me queda muy claro que un niño sea así puede ser esa situación que sea efectivo pero no es generalizado ¿ya? y además los niños hace rato estaban con pantallas chicas así que no no es problema digamos claro no así pero yo preguntaba por la cantidad de horas porque como usted dice ya en un colegio particular se puede establecer que 15 minutos es suficiente para establecer un objetivo ¿cierto? pero los municipales no pues está regido que son 45 minutos y a veces pasa una hora y media en clases y los profesores no hacen las pausas entonces sí hay un agotamiento de parte de los niños y me preocupaba que afectara un poco a nivel neuronal porque se supone no sé si es un neuromito que dice que afecta el desarrollo cerebral en la primera infancia en los primeros años también de escolaridad la sobreexposición a las pantallas esa era sí no es un neuromito más bien es evidencia no entendida ya ¿a qué me refiero eso? que muchas de las investigaciones lo que lo que procura hacer la llamada ciencia del aprendizaje es tomar esas evidencias que existen que son evidencias publicadas y tratar de ver cómo se llevan a la sala de clases el 99% de las veces yo diría que no se puede porque son en un contexto de investigación científica de grupos controlados porque a los científicos nos gusta controlar las variables ¿ya? entonces para mí es maravilloso hacer un experimento y medir el voltaje de una neurona ¿qué más controlado que eso? pero ciertamente los procesos mentales tienen que ver con la participación de millones de neuronas millones de sinapsis entonces sí hay alguna evidencia que la que digamos no es que se produzca daño sino que lo que te afecta es que tú entrenas tu atención a ser una atención de tipo difusa ¿ya? y como que piensas que todo funciona así y te cuesta concentrarte pero la solución de eso lo trae la versión pop de la meditación que se llama el mindfulness ¿ya? que eso ayuda bastante a la concentración así que yo le recomiendo que echen un vistazo a la versión pop digo porque eso viene del budismo allá pero aquí los gringos lo agarraron e inventaron el mindfulness que es la versión pop ¿ya? no digo que sea por el hecho de ser la versión pop no sirva sino que más bien esa es la historia de eso la versión hippie si lo quieren llamar de otra manera pero sí sirve la meditación el aprender a sostener la atención de los estudiantes entonces tal vez en vez de hacer una pausa en el colegio en este colegio virtual decir a los niños que se desconecten es tal vez hacer un ejercicio de de meditación ¿ya? yo no no les puedo sugerir nada porque yo no soy lo más alejado del mindfulness que hay pero para eso está San Google así que busquen ahí ¿ya? eso muchas gracias Iván hola profesor buenas tardes o buenas noches ya en realidad bueno mi nombre Iván Cifuete soy profesor acá en la carrera de Teología en un curso diferencial me es grato escucharlo profesor también el comentario del profesor Leandro tengo una consulta generalmente en los cursos de neurociencia en lo que está ahora vigente que es el diseño universal se insiste en el tema de mirar siempre el cerebro como generador de todo es todo el cerebro que las redes de reconocimiento están en tal parte ¿ya? entonces es como una insistencia en que todo está en el cerebro y Maturani y Varela mencionan al cerebro es más les dicen que es un tumor de interconexión entre las neuronas ¿ya? o sea de tratarlo como un tumor a verlo como algo central parece que hay una gran diferencia entonces profesor desde esta perspectiva de donde se está mirando solamente el cerebro y a lo mejor se pierde esta mirada esta perspectiva sistémica ¿de qué nos estaremos perdiendo nosotros como profesores de aprender de este acto del conocer? porque si me enfocan solamente en el cerebro de algo me estaré perdiendo a lo mejor bueno esa respuesta gracias Iván por tu pregunta esa respuesta es muy fácil no se están perdiendo de nada lo interesante pasa en vuestra sala de clase ¿ya? pero ya que topó así como solapadamente el DUA ¿ya? voy a meterme en la pata de los caballos respecto al DUA yo de hecho ¿dónde tengo? ah ahí está un segundo ya este es el libro madre del DUA ¿no? el libro que uno compra y el de los autores del DUA ¿verdad? el Universal Design for Learning y ahí está mi biblioteca yo tengo un problema con el DUA y no es en el DUA en sí mismo yo los ejemplos de Practitioner de DUA que así se llaman no sé por qué llaman ese heredado del coaching ¿ya? los ejemplos que he visto que han sido súper buenos del DUA han sido en el contexto de los gringos ¿ya? y no me cabe duda que ahí funciona súper bien porque requiere de un requisito número uno que no me queda tan claro que sea algo que lo cumplan todos los profesores chilenos aquí me meto en la pata de los caballos con permiso a mi señora le voy a echar la culpa a ella que es que los profesores en general no conocen bien el currículum ¿ya? ¿a qué me refiero con no conocer bien el currículum? por culpa de mi profesora mi esposa me metió a averiguar un poco esta cosa de que yo lo califico de un neuromítico de los profesores de decir no es que el currículum chileno es malo típico que uno escucha eso ¿verdad? y me dije ya será ¿cierto eso para no yo andar repitiendo semejante afirmación? entonces yo me fui a ver el currículum de básica y el currículum de básica no sé el de media no puedo opinar el de media pero el de básica es muy interesante porque de partida es como que repite varias cosas en distintos periodos de años ¿verdad? lo cual tiene totalmente sentido uno no tiene por qué aprender a la primera ¿ya? y la idea es que después se va complejizando pero un poquito si no el 200% ¿ya? se va complejizando entonces eso es muy interesante me suena como la idea de trayectoria de aprendizaje otra cosa que uno tiene que aprender del currículum que en el currículum uno debería estar explícita las habilidades ¿ya? no solamente el currículum no es contenido esas habilidades eso es que si uno se pone a explorar el currículum ahí está súper explícita las habilidades y uno debería enfocarse en potenciar esas habilidades entonces dicho todo eso no me queda duda que los practitioners gringos que yo he visto en videos de YouTube que no es muy distinta de la experiencia que pueden tener ustedes gringos que aplican el DUA lo hacen muy bien porque conocen muy bien el currículum entonces ahí pueden cumplir fácilmente con el tema del del asunto de la diversificación que es súper importante en el DUA porque uno va va al tema de las habilidades ¿verdad? y dice ah esta habilidad ya entonces tengo que diversificarlo de tal manera entonces tengo un set de estrategia que le pregunto a mis colegas que se yo es muy importante el trabajo en equipo en esto ¿ya? cosa que no me queda tan claro que esté institucionalizado en los colegios chilenos se ocurre de manera generacional o sea los profesores jóvenes se juntan con los jóvenes los viejos con los viejos o de manera un poco obligada institucionalmente que los profesores de área se juntan ya ok hay una cierta organización y ahí deberían discutir de estas cosas y mi crítica al DUA es precisamente lo que decía el profesor Iván que uno dice que aquí habla de la red del qué del 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 de representación yo le pregunté al creador de esto del DUA bueno ¿avantan esas redes? ¿ya? y me contestó ah pero vaya a ver el paper tanto y el paper tanto que es el mismo referencia a este mismo libro o sea una referencia circular y es porque yo sabía que eso es mentira no existe ¿ya? o es una buena evocación digamos sirve para algo ¿ya? pero lo importante no es eso lo importante es lo otro es como yo diversifico mi enseñanza para precisamente atacar esa habilidad de las distintas maneras nuevamente la misma historia clásica memoria de trabajo distintas habilidades entonces sorry para los que sean evangelistas del diseño universal del aprendizaje no les creo mucho porque requiere otras cosas que no me queda tan claro que el o sea no es tan claro es más fácil trabajar el DUA si los profesores manejan al revés y al derecho el currículum entonces yo si me piden una recomendación no digo que el DUA sea malo primero háganse cargo del currículum y después hablamos del DUA ¿ya? y ahí sí que el DUA entra como ya por el sentido común ¿ya? no sé si contesta eso a su pregunta profesor Iván sí profesor bastante bien y me ha sido de mucha ayuda porque en realidad hay fuertes cuestionamientos que lo hemos conversado con nuestros colegas y también con los cursos que hemos tenido donde estas miradas del DUA si bien es cierto como la ola que está de moda hay que tener siempre un freno por ahí y lo otro que yo creo que Maturano parece que puede ser un gran aporte insisto también en educación y creo que a lo mejor en Chile lo estamos subvalorando eso nada más gracias antes de finalizar Tatiana ¿quiere hacer una pregunta? sí justamente hacer una pregunta al profesor porque yo hice el diplomado de DUA en CAST con los que crearon el DUA yo sabía que me iba a meter en problemas no, no, no para nada y mis profesores saben yo siempre he sido muy crítica porque siento como que siempre acá en Chile copiamos modelos extranjeros y no nos basamos en lo que nosotros tenemos el DUA funciona en Inglaterra funciona en Estados Unidos muy bien pero también tiene que ver con algunos elementos yo creo que culturales de los propios países que sus focos esos países tienen el foco en el bienestar social de las personas y acá en Chile sabemos que eso no ocurre entonces mi pregunta es ¿qué se puede hacer para que desde el currículum ¿cierto? porque hoy día estamos bombardeados de DUA o sea todo el mundo habla de DUA nosotros vemos tesis de DUA y la verdad es que no es DUA ¿ya? a mí o sea yo me siento personalmente como un poco detractora del DUA y mis profesores lo saben porque yo soy muy crítica porque hice el diplomado allá y la verdad es que yo dije claro en otras culturas funciona excelente pero en una cultura chilena no funciona entonces mi pregunta es va más allá ¿qué podemos hacer frente a eso? porque la verdad tú dices hay que manejar bien el currículum primero sí pero ¿qué otros elementos se podrían rescatar? porque la verdad es que yo considero que acá se copia todo y tratamos de adaptar algo que viene de allá ¿cierto? con una teoría una base de allá desde la cultura extranjera y lo tratamos de adaptar acá pero no sirve y después llega otra cosa y tampoco no sirve entonces por ahí va mi pregunta ya gracias Tatiana me encantan esas preguntas complicadas si hay algo que gozamos los científicos es que preguntas complicadas pero tengo una propuesta más simple que esa ¿ya? olvidémonos del DUA por un rato ¿ya? pero hagámonos cargo de algo más pedestre pero que impacta está impactando desde el año pasado principalmente y este año también a toda la gente que el decreto 67 famoso decreto 67 yo sería feliz ¿ya? con que todos los profesores implementaran bien el decreto 67 ¿y a qué me refiero eso? primero que se entendiera y que se consensuara en la cultura del colegio ¿qué es lo que es una parte importante que está en un parafito del decreto 67 que es retroalimentación oportuna y efectiva? primero que nada y lo otro que parece que todo el mundo entiende cualquier cosa evaluación de proceso ¿ya? yo les voy a decir sin decirles qué colegio es el colegio de mi hija qué es lo que entendieron ellos por evaluación de proceso ¿ya? que es terrible ¿ya? eso tiene a mi hija con trastorno de sueño ¿ya? ellos entendieron como evaluación de proceso múltiples pruebas acumulados controles acumulativos calificados ¿ya? es decir hacer todas las semanas controles los niños se estresan ¿ya? y le ponen una nota por eso y después le ponen unas ponderaciones que se yo pero lo importante está el sometimiento continuo al estrés del de los controles de contenidos que ya sabemos que es difícil entregar mediante este medio ¿ya? porque mucho tal vez en la situación presencial puede funcionar un poco mejor pero dado que tenemos un currículum que dice explícitamente las habilidades para mí el proceso es transitar digamos de distintas habilidades que se van construyendo el proceso de transitar de eso y monitorear eso no taparlo a a controles acumulativos toda la toda la semana entonces yo propongo que uno se haga cargo de eso más simple si usted se hace cargo de eso ya soluciona el 50% del problema ¿ya? y después le podemos meter DUA Brain Based Education y hay un montón de modelos dando vuelta el de hecho el trayectoria de aprendizaje que yo mostré se ocupa en matemáticas principalmente porque la matemática se presta de eso porque es como modular ¿ya? y entonces eso es que sería mi propuesta si queremos un sabor más chileno hagámonos cargo de la contingencia y yo veo con preocupación ¿ya? el decreto 67 porque lo sufre mi hija pero tiene varios elementos que tienen que ver con el hacer buena enseñanza ¿ya? que los colegios yo no he encontrado si alguien me puede desmentir por favor yo voy y matriculo a mi hija en ese colegio y que desmentir de que cómo han interpretado el decreto 67 porque ahora el problema está y eso yo lo he hecho saber como apoderado informado que lo apoderado es tener una herramienta tengo impreso el decreto 67 lo tengo aquí en la mano y así trato a los profesores sorry tengo que decirlo como apoderado y así le está tocando al resto de los apoderados están sufriendo sacamos unos cargos de eso institucionalmente ustedes como universidad o como grupo de profesores que ya tener una reflexión profunda de que es lo que es evaluación de proceso implementar retroalimentación efectiva y oportuna y especialmente y aquí viene mi recomendación de viejo que mi papá que todavía está vivo gracias a Dios es profesor normalista ellos tenían una cultura muy interesante que se ha perdido un poco que es que el profesor nuevo porque salía muy joven cuando llegaba a un colegio se asumía inmediatamente que él era un neófito y tenía que estar bajo la tutela del profesor más experiencia y al igual que ocurren todas las otras profesiones y yo conecto con las primeras diapos que yo dije es súper importante la experiencia lo que les digo a mis estudiantes recién egresados de cualquier carrera de mi universidad la universidad de Santiago de Chile ustedes necesitan en su vida adquirir competencia profesional y para eso necesitan saberse la siguiente ecuación competencia profesional igual formación más experiencia la universidad usted le da la formación no le da la experiencia por lo tanto ustedes son incompetentes profesionalmente vayan a la vida y aprendan de los que saben más de sus pares que tienen más años de circo y eso no lo inventé yo de la edad media o sea eso es súper antiguo así que tenemos que retomar esas cosas entonces aprender formar equipo en los colegios tenemos mucho que aprender los profesores nuevos de los de los profesores antiguos también los profesores antiguos tienen que tomarse el rol de que no que el profesor nuevo no me viene a quitar la pega sino que viene a aprender de mí yo tengo que ser un mentor tenemos que recuperar esas cosas y con esos elementos hacerse cargo en serio del decreto 67 y retomar la mentoría en los colegios yo creo que ahí vamos súper bien para lo que salga que salga de esta convención constituyente muchas gracias profesor Carlos tenemos la sala al decano de la facultad de educación el doctor Manuel Cortés le quiero ceder el micrófono si quiere preguntar algo hacer un comentario toda la audiencia lo escucharía encantado muchas gracias buenas noches agradezco al doctor Carlos Rosa y también a la escuela de educación diferencial del departamento de ciencias pedagógicas por esta instancia me llamó mucho la atención doctor la importancia que le da la evaluación de procesos ciertamente en algunas instancias creo que estamos demasiado volcándonos hacia el resultado final y en estos momentos en que hay tantos cambios sociales tanta necesidad de reflexionar muchas veces es necesario ir llevando las adecuadas pausas y poder ir comprendiendo cada una de las fases en especial de los procesos educativos eso a mí me generó me dejó pensando recién así que quería rescatar ese elemento que creo que es bien relevante porque no es necesariamente el logro final lo que muchas veces forma sino que es el proceso y en la medida en que vamos aprendiendo también de los errores así que ese comentario de su reflexión me pareció muy oportuna y le agradezco también esta instancia y también lo felicito por la alta convocatoria a esta hora muy agradecido de su presencia le estoy ganando a la selección ya es un logro para mí bien antes de finalizar profesor Carlos le puedo solicitar que nos devuelva el control de la sala que sería tan amable soy ambicioso ¿a quién se lo paso? a Tatiana por favor a mí Tatiana la tengo perdida en el en el ciberespacio aquí a ver te 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 ah la pasé ya ya uy ¿dónde está Tatiana? ah está por orden el viejo orden alfabético ya a ver RS Tatiana Tatiana Carstens 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 sí eso ah no Stephanie no sorry Stephanie otra vez Stephanie ¿a dónde está ah se me desapareció todavía estoy con el micrófono prendido ah por eso se me fue para arriba ya ok sorry profesor no sabe usar Zoom ya gracias Carlos perdón una última intervención profesor Carlos Rosa señalarle que lo que usted señala de mentoría está estipulado en la carrera docente así que están volviendo está estipulado de qué forma pero veamos cómo resulta yo creo en más las cosas espontáneas que institucionales no está todo institucionalizado profesor usted sabe cómo cómo es Chile eso eso es un dato rosa gracias ok ahora sí en nombre de la Universidad Bernardo Jiggin junto a la Dirección General de Pojotado y en especial del programa de Magister en Educación Diferencial les agradecemos su participación el interés presentado y lo dejamos cordialmente invitados a reunirnos en el próximo webinar que tengan un buen descanso y nos vemos chao gracias un gusto conocerlos un gusto chao que estén muy bien todos chao muchas gracias gracias buenas noches un gusto gracias adiós suscríbete ¡Gracias!